Ha vuelto la alegría de las ferias, ha vuelto la alegría de los precios bajos. La feria navideña está en el campo de marzo. Compre y compre 5 intermediarios a precio de feria. Gran variedad de juguetes nacionales y extranjeros. Díveres y comestibles de toda clase. Ropa para hombres, mujeres y niños de todas las edades. Artefactos de las mejores marcas y con grandes facilidades. Enorme surtido de artículos de regalo, restaurantes típicos e internacionales. Sorteos entre los asistentes, grandes espectáculos, canastas de la vida preparadas por usted mismo. Y de entrada se notan los precios bajos. Adultos 12 soles, niños 8 soles. Y un horario comodísimo, diario de 4 a 11 de la noche. Y los sábados de domingo y feriados de 10 de la mañana a 12 de la noche. La alegría de la feria navideña nos espera en el campo de marzo. ¡Mujer! ¿Cuántos huevos has comprado? Claro, porque son nutritivos y económicos. Y con huevos se preparan sabrosas comidas. Por su alto contenido de proteínas, vitaminas, fósforo, calcio y hierro, son primeros en toda buena y sana alimentación de niños y adultos. Consuma huevos cada día. Son alimenticios, económicos. Y gane muchos premios depositando un recorte de los diarios de esta campaña con su nombre y dirección en las ánforas de este canal y supermarkets. Pero vale la pena saborear el fino y liviano panetón mota. Este 28 dese un gusto. Regale panetones mota, regálese con mota. En calidad, la más alta nota.